Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde te traemos lo mejor de las series turcas que te harán reír, llorar y emocionarte como nunca. Sabemos lo frustrante que puede ser engancharse en una serie y luego descubrir que no está completa en ningún lado, por eso en el video de hoy he seleccionado 10 series turcas finalizadas, todas disponibles en audio español, para que puedas disfrutarlas desde el principio a fin sin interrupciones, al menos hoy en agosto del 2024 que estoy haciendo este video, por fin podrás disfrutar de estas joyas completas, desde comedias que te sacarán una sonrisa hasta dramas que te tendrán al borde del asiento, esas historias están listas para cautivarte con tramas intrigantes, personajes que te robarán el corazón y giros inesperados que solo las series turcas pueden ofrecer. Quédate conmigo y descubre un video lleno de recomendaciones que querrás añadir a tu lista de favoritos y si eres tan fanático de las series turcas como yo, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo video. ¡Empecemos! Amor encubierto es una serie de televisión turca de comedia romántica que se estrenó en Fox Turquía el 24 de julio de 2023. La serie cuenta con una única temporada y un total de nueve episodios. La historia sigue a Onur, un joven y exitoso agente de inteligencia que se convierte en jefe de su departamento a una edad temprana. Su principal objetivo es desmantelar las operaciones ilegales de Yivan, el dueño de la mayor empresa de joyería en Turquía. Onur sospecha que Yivan guarda documentos incriminatorios sobre sus actividades ilegales y una caja fuerte dentro de su mansión. Para acceder a la mansión, Onur finge estar en una relación romántica con Gilal, la hermana de Yivan, con el fin de infiltrarse en su vida y actividades. Durante la operación, Onur se cruza con Eche, una talentosa ladrona que termina trabajando junto a él en la misión. A pesar de intentar mantener sus sentimientos al margen, ambos terminan enamorándose profundamente durante el transcurso de la operación. Siete Rostros o Siete Caras es una intrigante serie turca de 2017 que cuenta con una temporada y siete episodios. Aquí se entrelazan siete historias diferentes, cada una protagonizada por personajes con oscuros secretos y un pasado que preferirían olvidar. A pesar de sus esfuerzos por enterrar esos recuerdos y construir nuevas vidas, el pasado vuelve para atormentarlos de forma inesperada. Los protagonistas que han intentado dejar atrás sus errores se verán forzados a enfrentarse a sus lados más oscuros, poniendo a prueba su capacidad de mantenerse firmes en luz sin sucumbir a sus peores impulsos. A medida que luchan contra sus demonios internos, las personas a su alrededor sufrirán las consecuencias y muchas relaciones se verán afectadas. Siete Caras explora la complejidad de las emociones humanas, mostrando que algunos prefieren ocultar sus momentos más oscuros para proteger a quienes aman. Al mismo tiempo, plantea la pregunta de si es posible reflexionar y evitar que los errores del pasado arruinen el presente que tanto esfuerzo le ha costado construir. En Gemelos Memo y Khan, una serie turca de 2018-2019 con una temporada de 25 capítulos, seguimos la vida de dos gemelos separados al nacer pero unidos por un vínculo inquebrantable. Memo, un niño humilde que vive con su madre y su tío en los suburbios de Estambul, recolecta chatarra para ayudar a su familia. Por otro lado, Khan disfruta de una vida privilegiada con su padre en una lujosa mansión. Cuando sus caminos se cruzan, idean un plan para intercambiarse y buscar la reconciliación de sus padres. En esa historia, llena de secretos y redescubrimientos familiares, se combinan momentos emotivos y toques de comedia que hacen esta serie una opción ideal para quienes disfrutan de dramas familiares con un toque de humor. Habitación 309 es una popular comedia romántica de televisión turca, que es una adaptación libre de la serie surcoreana de 1994 que están viendo ahora en pantalla. Esta emocionante historia cuenta con tres temporadas y un total de 65 episodios transmitidos desde el 1 de junio de 2016 hasta el 25 de octubre de 2017. La trama comienza con un giro inesperado. Un millonario anciano que en su último mensaje póstumo anuncia a su familia que el primer nieto que se case y tenga un hijo heredará toda su parte de la compañía familiar. Desesperadas por asegurar la fortuna, las madres organizan citas a ciegas para sus hijos. Así Onur, presionado por su madre, asiste a una de esas citas donde conoce a Lale, que también está allí por error, esperando a un médico que casualmente también se llama Onur. Lo que debía ser una cita formal se convierte en una noche desenfrenada y llena de locuras, que termina con ambos emborrachándose y compartiendo la noche en la habitación 309 de un hotel. A la mañana siguiente, sin recordar nada de lo sucedido, deciden seguir con sus vidas por separado. Sin embargo, tres meses después, Lale descubre que está embarazada de Onur, cambiando sus destinos para siempre y desencadenando una serie de eventos llenos de amor, comedia y sorpresas. Mi nombre es Asis, es una cautivadora telenovela turca de 2021 que combina acción con un drama histórico envolvente. Con tan solo 28 capítulos, esta serie nos sumerge en la turbulenta década de 1930 en Antakya, al sur de Turquía. La trama sigue Asis, el heredero de la influyente familia Payidar, reconocida por ser los mayores productores de alfombras de la región. Su vida da un giro inesperado cuando en medio de una confusa situación se ve implicado en la muerte del teniente francés André, hijo del poderoso delegado Monsieur Pierre. Obligado a escapar, Asis abandona su hogar y a su amada Dilruba. Años después, dado por muerto, regresa a una Antakya transformada bajo el control francés. Su retorno está marcado por la sorpresa de descubrir que Dilruba, su gran amor, ahora está comprometida con su primo. Lo que añade un conflicto personal a la lucha en un entorno político completamente alterado. El patio es un drama turco de 2018 con tres temporadas y 45 episodios. Aquí seguimos la historia de Denise, una mujer que se ve encarcelada tras un trágico incidente con su abusivo esposo. En la prisión de Karakuyu, Denise debe aprender a sobrevivir en un entorno dominado por la violencia y la injusticia. Al enfrentarse a poderosas reclusas como Azra y Kudret, Denise se encuentra en medio de una lucha por el poder, donde cada decisión puede ser cuestión de vida o muerte. Con una trama intensa y personajes complejos, esta serie es un drama carcelario que no te dejará indiferente. Desnuda, una serie turca de 2020 con dos temporadas y 16 episodios que se atreve a romper barreras y explorar temas complejos con una intensidad que, se los digo, se sale de lo que estamos acostumbrados a ver en las series turcas. Esta historia sigue a Ilul, una joven dulce que vive con su abuela debido a su precaria situación económica. Para cambiar su destino, trabaja como prostituta con la esperanza de ahorrar suficiente dinero para mudarse a Gales y empezar allí una nueva vida. Todo da un giro inesperado cuando Ilul es contratada para una despedida de soltero y pasa una noche mágica con Sen, el futuro novio. Lo que comienza como un trabajo más, se convierte en un torbellino de emociones cuando ambos se enamoran. ¿Qué sucederá cuando sus sentimientos choquen con la realidad de sus vidas? Con diálogos intensos y una trama que mezcla comedia y romance, te llevará a un viaje emocionante que cuestiona las normas sociales y la lucha por la felicidad. Es una serie que no solo te hará reflexionar, sino que te mantendrá al borde del asiento mientras sigues las decisiones difíciles y los desafíos que enfrenta Ilul en su búsqueda de un futuro mejor. La estepa es una serie turca de 2018 que te atrapará desde el primer momento. Con tan solo una temporada y 10 episodios, se adentra en los oscuros secretos de un pequeño pueblo cercano a Ankara, donde nada es lo que parece. Dos policías, Seifi y Nuri, se enfrentan a un caso perturbador, el asesinato de un niño. Lo que comienza como una simple investigación. Pronto se desentierran secretos enredados durante años y lleva a los agentes a sospechar de un padre y su hija, figuras prominentes en el pueblo. A medida que la trama avanza, los asesinatos se multiplican y nuestros protagonistas descubren que hasta el mínimo detalle puede ser la clave para resolver el caso. Pero eso no es todo. Seifi, un policía experimentado, debe guiar a su joven y novato compañero Nuri, mientras ambos luchan contra sus propios demonios personales. La historia se complica aún más cuando Abbas, un influyente hombre de negocios y su hija Dilara, se convierten en los principales sospechosos. La estepa no es solo un thriller policial, es un viaje a través de la oscuridad de un pueblo donde cada habitante guarda un secreto. Esta serie te mantendrá al borde del asiento, cuestionando la verdadera naturaleza de sus personajes y esperando cada revelación con ansias. No te dejes engañar por la aparente tranquilidad de ese lugar, porque lo que se esconde bajo la superficie cambiará para siempre la vida de los que se atreven a investigar. Mi nombre es Kulsemal, es una serie de televisión turca que combina romance, drama, nostalgia y superación en la vida de dos jóvenes apasionados. Estrenada el 6 de abril de 2023 y cuenta con una única temporada de 13 episodios. La historia gira en torno a Kulsemal, un hombre marcado por la ausencia de su madre, lo que lo ha transformado en alguien atormentado por sus recuerdos. Junto a su hermana Gulendam, regresa a Bursa, Turquía, con el objetivo de rehacer sus vidas. Sin embargo, la única misión de Kulsemal es vengarse de su madre, a quien culpa por haberle arrebatado todo lo que amaba. En medio de su plan, aparece Deva, una mujer que se convierte en el catalizador de un cambio profundo en Kulsemal. Aunque inicialmente su relación está teñida de odio, ambos comparten un pasado doloroso y resentimientos hacia sus madres. A medida que se conocen, descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginaban, lo que les permite empezar a superar sus rencores y construir una conexión inesperada. Pino Verde es una serie turca que nos transporta a la vibrante y emocionante industria del cine turco de los años 60. Una época dorada conocida como Yeisli Chang, nombre de una famosa calle en el barrio Beyoğlu de Estambul, donde se concentraban los estudios de grabación más importantes del país. La historia sigue a Semit, un apasionado productor de cine que, después de una serie de fracasos y traiciones, lucha por recuperar su lugar en la industria. En un entorno competitivo, Semit se enfrenta a desafíos profesionales y personales, mientras intenta lanzar un nuevo estudio cinematográfico y producir una película que lo devuelva a la cima. A lo largo de la serie, Semit lidia con problemas financieros, la censura y las intrigas de sus rivales, todo mientras navega por la vida amorosa y los recuerdos de su pasado. Su vida se complica aún más con la aparición de dos mujeres claves, Tulim, una joven y talentosa actriz en Ascenso, y Mine, una estrella consagrada que alguna vez fue el amor de su vida. Y Slichan ofrece un retrato nostálgico y apasionante del mundo del cine turco, mostrando las luchas, las esperanzas y las desilusiones de aquellos que trabajan detrás de las cámaras. Es una historia de redención, amor y perseverancia en un periodo crucial de la cultura turca, envuelta en la magia del séptimo arte. Y esto es todo por hoy, espero que hayas disfrutado de esta selección de increíbles series turcas que no te puedes perder. Si has llegado hasta aquí conmigo, déjame un corazón verde para saber que ha visto el video completo porque me ayuda muchísimo. Si te ha gustado, no olvides darme un me gusta y compartirlo con otros amantes de las series turcas. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recomendaciones. Nos vemos en el próximo video con más contenido que te encantará. ¡Chao!